Gadget. Información, tecnología, videojuegos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el mejor programa en tecnología gadget. Yo soy Diana y la verdad es que el programa del día de hoy va a estar espectacular, así es que no se muevan de sus lugares. Por supuesto, esperamos que nos envíen todos sus comentarios a gadget.cupa.gmail.com y también que nos sigan a través del Twitter. Nosotros somos Gadget OIMX TV. Así es que arrancamos en este preciso instante con la siguiente información y regresamos. Contenido. Twitter sufre ataque cibernético. Microsoft expande su tienda digital. Te presentamos la reseña de Spider-Man Shattered Dimensions. Un experto en informática hackeó el sitio Twitter.com y lo que hacía, bueno, pues ahora era redireccionar a todas las personas a otra página en la cual decía que representaba a un grupo el cual se hace llamar el Ejército Cibernético de Irán. Pero por supuesto, la información completa la vamos a tener en unos instantes más, porque a continuación nos van a presentar el nuevo aparato de Sony Ericsson. Por supuesto, en Vista Previa. Uno de los smartphones más recientes de la marca Sony Ericsson lucha por no quedarse atrás ante los lanzamientos recientes de BlackBerry o Apple. Actualmente, los teléfonos con pantalla táctil y conectividad a redes sociales parecen afianzarse en las preferencias de los consumidores, por lo que el Xperia 10 no es la excepción. Soporta memoria microSD de 16 GB, cámara de 8.1 megapíxeles con enfoque automático y reconocimiento de rostros. También, Internet Wi-Fi, conexión a Bluetooth y USB. Incluye un teclado QWERTY en pantalla, sistema GPS incorporado, además de conexión directa con YouTube y enlaces a Facebook, Twitter, correo electrónico y otras aplicaciones de corte social. Este smartphone incorpora la versión más reciente del sistema operativo Android y ofrece miles de aplicaciones descargables de manera directa a través del Android Market. Presume de una conectividad Turbo 3G y está disponible en nuestro país. Lo mejor del Xperia X10 es su diseño, el hardware tan potente, así como la calidad de las imágenes. Sin embargo, si consideramos algunos aspectos que no son tan favorables, es bueno que la pantalla no es como Touch, además de que corre con Android 1.6 y también, si aquellos que se ponen muy exigentes en cuanto a las cámaras, es importante mencionar que tardan un poquito en enfocar. Y ahora, nos vamos a las mejores notas de la semana en Updates. Updates Blockbuster en bancarrota La compañía Blockbuster estaría viviendo sus últimos días de vida debido a que no logró obtener recursos frescos para pagar su actual deuda, que superaría los mil millones de dólares. Si bien en un principio la compañía había evaluado seguir operando bajo la ley de bancarrota, para lo cual se quedaría solo con los locales rentables y rediseñaría su actual línea de negocios hacia la distribución de formatos digitales, finalmente no le quedaría más remedio que solicitar su quiebra y proceder con el cierre de sus 1.800 tiendas repartidas por todo el mundo. Diversos medios informaron que la compañía ya había realizado el proceso de solicitud de quiebra ante los organismos reguladores de Estados Unidos, aunque hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por la compañía. Las razones que explican la debacle por la que atraviesa Blockbuster son varias, pero se podrían reducir en un aumento sostenido de la piratería de películas, principal negocio de la compañía, la masificación de las conexiones a internet de banda ancha y los servicios de arriendo de películas en línea como Netflix. Ataque cibernético a Twitter Las redes sociales en el ciberespacio han estado creciendo considerablemente en los últimos años, ya que es este tipo de espacios en la web donde se permite compartir fotos y estar en contacto con un sinfín de usuarios de diferentes partes del mundo. Ha hecho que los canales de la comunicación se amplíen y a la vez se simplifiquen. Lo que la mayoría de los usuarios seguramente desconocen es la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos a esta clase de espacios en la internet, pues aunque ofrecen seguridad, han sido atacados en la privacidad de sus usuarios. Tan solo con tocar la pantalla con el cursor empezaba la activación inexplicable de tweets y fueron alrededor de 100.000 personas las que fueron víctimas del ataque. Informaron que el fallo se debió a un código cibernético tipo JavaScript que se ejecutó a fin de enviar mensajes con links de nuevas páginas. Lo que es importante mencionar es que las medidas de prevención de Twitter ante este tipo de acontecimientos no fueron las adecuadas, ya que el hacker japonés Masato Kinogawa aseguró encontrar la vulnerabilidad de la red social desde hace más de un mes, e incluso alertó a Twitter del problema mientras que algunos aprovecharon el error, pero la intención fue diferente. Lo que no podríamos saber es si este acontecimiento repercutirá en la popularidad de Twitter, pues antes del incidente la red social registraba 145 millones de usuarios con registros nuevos de 370.000 al día. Microsoft expande su tienda La empresa multinacional Microsoft se ha caracterizado como una de las corporaciones mundiales con sorprendentes innovaciones tecnológicas en áreas de informática, entretenimiento y demás características que hacen de esta empresa algo único. En esta ocasión, su tienda de servicios digitales llamada Zune ha ampliado su oferta de acceso a contenidos desde todas las plataformas que tengan el sistema operativo Windows. Aunque sus dispositivos portátiles en el mercado no se hayan consolidado en las ventas, Windows realiza una estrategia de potencializar al brindar servicios de música y videos a través de múltiples pantallas, la PC, la televisión, la web, Xbox y Windows Phone. La competencia dice ofrecer los mismos servicios que los que ofrece la empresa Microsoft, aunque la compañía estadounidense expresa que sus servicios son más completos al ofrecer mejores servicios en plataformas que llegan hasta su consola Xbox 360, permitiendo descargar contenidos para cada uno de sus artefactos que ya se encuentran en el mercado, como el Zune HD que ha competido contra los dispositivos portátiles de Apple. El grito también se dio en la web. Páginas gubernamentales de distintos estados de la República fueron hackeadas el pasado 15 de septiembre. Portales como el Pritamaulipas, Michoacán.gov y Justiciaelectoral.gov, entre otros, fueron modificados por un grupo que manifiesta su inconformidad con las decisiones políticas que ha tomado el gobierno federal. Al ingresar a los portales aparecía la leyenda ciberprotesta mexicana, Nómbrate el grupo dentro del que se encuentran hackers conocidos por los sobrenombres de Seuxo, Zero, Nesok, entre otros, seguida de un video en el que se expresan las protestas en contra de la injusticia, violencia, desempleo y los festejos del Bicentenario, terminando con un escrito en el cual se expresa, México te quiero ver unido, no hundido. Y, como mexicanos inconformes, gritamos lo que pensamos. Dicho grupo también creó un sitio en la red ciberprotesta.mx, donde se invita a la población a dejar un mensaje, y que se unan a la protesta pacífica, como ellos mismos la llaman en una entrevista dada al portal Pateando Piedras, en el cual también se explica que esto lo hacen una vez al año, sin dañar a nadie, solo expresando sus inconformidades. Este defacement logró ser controlado alrededor de mediodía, sin que esto afectara al portal y la información confidencial que se guarda en la página. Pues, de hecho, el diario The Wall Street Journal acaba de anunciar que esta cadena de alquiler de películas, Blockbuster, está por anunciarse en quiebra, ya que no puede pagar una deuda de 900 millones de dólares. Pero a continuación nos vamos a una mega sección, se trata de Joystick, y en esta ocasión es el turno de presentar a un superhéroe. Está impresionante, así es que vamos a revisarlo y regresamos. No te despegues, estás en Gadget. El que quizá es el superhéroe más popular del planeta regresa a las consolas de videojuegos, intentando hacerse justicia y tomar de una vez por todas el lugar que merecen el mundo de los sistemas de entretenimiento virtual. No, de alguna manera lo sé. No soy el único. Spider-Man Shattered Dimensions fue creado una vez más por Activision a través de Benox Studios. Sin embargo, esta entrega no tiene nada que ver con la franquicia cinematográfica del arácnido, lo cual ya es una ventaja. Así, Activision recurre a la naturaleza del personaje, es decir, al mundo del cómic, para la complicada tarea de crear una entrega legendaria. La historia recurre a la física cuántica que ya se ha mostrado en la historia del sorprendente Hombre Araña. Esta comienza cuando Peter Parker, enfundado en su traje, persigue a Misterio, quien intenta robar un artefacto antiguo y místico. En la batalla este objeto se rompe, creando una alteración espaciotemporal que tendrá como resultado la apertura de cuatro dimensiones, dejando paso a cuatro diferentes versiones del héroe. El asombroso Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man, quienes se abrirán paso a través de tres misiones cada uno para llegar al enfrentamiento final. Todo esto, por supuesto, bajo la tutela de Madame Well. La historia por sí misma ya representa una ventaja, ya que a través de las cuatro versiones de Spider-Man es posible interactuar en escenarios distintos que van desde la ambientación oscura y fría de la década de los 30 hasta los escenarios futuristas llenos de luz y autos voladores. Además, esto también es una ventaja en la jugabilidad, ya que al poder manejar cuatro versiones del arácnido se puede experimentar con las características particulares de cada personaje. En cuanto a los enemigos no resulta una experiencia tan enriquecedora, ya que cada nivel tiene como jefe a algún enemigo clásico del trepamuros. Pero cuando parece que el enemigo va a ser derrotado logra huir para posteriormente volverlo a enfrentar, supuestamente con mayor poder, pero en el punto en el que se pasa a una toma subjetiva, el enemigo en turno solo tiene una combinación de ataque, por lo que derrotar a cada rival resulta repetitivo e incluso aburrido. Sin embargo, el ritmo del juego no cae de su dinamismo, ya que la cantidad de enemigos es buena para hacerlo complicado pero jugable, además de la adaptación al ambiente particular de cada personaje de acuerdo a su propia naturaleza, como en el caso de Spider-Man Noir, que en lugar de lanzar golpes y telarañas a diestra y siniestra, prefiere esconderse en las sombras y esperar el momento de acabar con sus enemigos de manera limpia y sigilosa. Este es Spider-Man Shattered Dimensions, una entrega que en el papel parece superior a las anteriores. Ahora solo queda jugarlo y esperar qué recibimiento obtiene. Pero definitivamente es un juego que hay que probar, tanto para los fanáticos y no tan fanáticos de las aventuras de Peter Parker. Para jugarlo no hay pretexto, ya que está disponible para Xbox 360, Nintendo Wii y PlayStation 3. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Spider-Man. Pues ahí está Spider-Man que de la mano con Marvel y Activision nos presentan esta nueva aventura, la cual no está basada en todas estas cuestiones de las películas, sino más bien se remite a aquellos cómics clásicos y modernos y estará disponible para todas las consolas. Y ahora yo los voy a dejar con el reportaje de la semana en el cual nos van a platicar sobre los automóviles y los combustibles alternativos. Vamos a checarlo.